hola hola como están todos por aquí espero se encuentren súper bien y que estén disfrutando de todos los vídeos que estoy subiendo diariamente a el canal porque estos blogs más solamente van hasta el día de navidad y si eres nuevo en el canal mucho gusto soy diana rodríguez y subo vídeos normalmente a este canal o los martes o los viernes así que te invito a que te suscribas ya que compartas todos los vídeos que están aquí en el canal y para el día de hoy te traigo 13 ideas súper sencillas y fáciles de realizar para que doble la servilleta y así está luzca muy bonita en la cena de navidad o en la de fin de año así que comencemos con el vídeo y 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 vieron que fácil es de realizar lo mejor de todo es que se hacen en parte a minutos y con esto le darás un toque especial a tu mesa en la cena de navidad o en la de fin de año y con estas ideas que son súper fáciles de realizar podemos hacer sentir muy especial a nuestros invitados y ellos pensarán que pasamos mucho tiempo doblando servilletas te recuerdo que tengo un grupo en facebook para que te unas allá te espero y te voy a dejar todas mis redes sociales en la caja de la descripción para que mantengamos el contacto también te voy a dejar links a recetas manualidades y temas navideños que estoy segura que te van a encantar así que no siendo más te veo mañana con un próximo vlog más chao chau 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 chau